¡Hey! ¿Qué pasa, Legodictos? Bienvenidos a TodoBrick. Hoy, ya de vuelta de vacaciones, como veis, vuelvo a estar en mi casa, vamos a hacer una comparativa de los 5 cascos de Lego Star Wars que ha sacado Lego en los últimos 2 años. Desde el primer casco, el del Tie Fighter de ahí al final, el negro primero, Set 75274, que tuvo un total de 724 piezas. El siguiente, el que tenemos ahí, el del Stormtrooper, Set 75276, que tuvo 647 piezas, es decir, unas 80 piezas menos que la anterior. El tercer casco es el siguiente en numeración, 75277. El casco de Boba Fett, que tuvo un total de 625 piezas, muy parecido al del Stormtrooper, el número de piezas. El siguiente ya de 2021, el de Darth Vader, que es el 75304, con 834 piezas, es decir, entre este y este hay 200 piezas de diferencia. Ya veis que tampoco es que sea una diferencia de tamaño muy grande. Y el último, el del Scout Trooper, 775305, también de 2021, con un total de 471 piezas. Casualmente, 2021 tiene el que más piezas han hecho nunca y el que menos piezas han hecho nunca. Pero bueno, cada uno tiene un precio distinto, los tres primeros valían 65€, este de aquí 75€, este 50€. Aunque para seros sinceros, estos tres se podían conseguir, bueno, Stormtrooper y Boba Fett sí han podido conseguir bastante más baratos. El de Boba Fett en Amazon, os dejaré un enlace en la descripción, se ha podido sacar por unos 50€ aproximadamente durante todo el año. El del Stormtrooper ha tenido ofertas a 50 y algo, una cosa así. El del Tai es el que no se ha podido conseguir con descuento porque no se vendía en Amazon, había que comprarlo en tiendas que tenían permiso. Aquí en España creo que era el corte inglés y poco más. Entonces había que comprar varios para que te saliera barato en épocas muy concretas. Y luego estos dos, como acaban de salir, pues todavía no ha habido unas ofertas realmente espectaculares, pero sí que han tenido ofertas. He visto el de Darth Vader bastante más barato. Pero bueno, vamos a hablar de uno en uno y al final hacemos una comparativa y os los voy a ordenar en mi orden de preferencia, tanto por su aspecto como por su relación calidad-precio. Así que vamos allá. Y empezamos con los dos cascos más parecidos que tenemos, que son el del piloto de TIE FIGHTER y el del Stormtrooper, el soldado de asalto. Antes de continuar, por cierto, debo decir que si no estás suscrito al canal y te gusta este contenido, suscríbete y échale un cable a este canal. Lo digo sobre todo porque revisando las estadísticas, un 90% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. Y eso es una cantidad enorme de gente. Si os suscribís, vamos, me agradecéis un enorme favor y si el canal llega a mil suscriptores podremos empezar a sacarle un poquito de dinero, a monetizarlo y si consigo monetizarlo podremos atacar muchos más sets de los que estamos atacando ahora, que salen todos de mi bolsillo. Pero bueno, ya dicho este pequeño inciso sobre la suscripción, vamos a hablar de los cascos. Como decía, estos son los dos cascos más parecidos, tanto en su aspecto final, bueno, son soldados del imperio por tanto, su aspecto es más o menos parecido, pero es que el proceso de construcción, no voy a decir que sea idéntico, pero lo que es la masa del casco, toda la estructura del casco, incluso la boca, es exactamente la misma. Cambia un poco lo que son los detalles, sobre todo en el del TIE FIGHTER, que ahora comentaré cómo está construido. En general, la construcción es bastante satisfactoria en ambos casos. Esto aplica a todos, lo que es el casco por dentro tiene una estructura central, una especie de cubo al que luego le vamos pegando cada una de las cuatro partes e incluso la cabeza y luego pues le medimos los extras. Como digo, la construcción es bastante similar, el número de piezas también es bastante parecido y en general la forma que consiguen con estos cascos es más que satisfactoria, sobre todo en cuenta que están hechas con bloques de Lego. Personalmente a mí me gustaba más el de TIE FIGHTER y una vez que los tienes construidos, sí que es verdad que el de Stock Trooper parece una caricatura de un Stock Trooper. Si os fijáis en la anchura que tiene la mandíbula, cómo se ensancha esto por aquí, no sé, parece como un Stock Trooper regordete. Está como, como ya digo, una caricatura con la cabeza hinchada. No es el mejor casco de todos en cuanto al aspecto final. El del TIE FIGHTER, aunque sufre más o menos del mismo problema de anchura, porque como digo, esta construcción es más o menos similar, el TIE FIGHTER es un poquito más estrecho y luce mejor, además que como tenemos los respiradores y esta parte de aquí está más metida, la parte de la oreja, el resultado final es que es un casco menos rar. Una de las pegas que tienen estos sets es que todo lo que estáis viendo de detalles o, bueno, todo no, en este caso no. Estas esquinitas de aquí son pegatinas. Este TIE FIGHTER yo creo que solo tenía esas dos. Y el casco de Stock Trooper, además de estas dos pegatinas, que por cierto ponerlas es complicado, sobre todo porque si te fías, si te guías por las instrucciones, te queda una separación muy grande. Yo eso lo aprendí con esta de aquí que está peor puesta. Y luego ya en las siguientes lo que hice fue poner la pieza completa y pegarlo para que quedase, bueno, pues lo mejor posible, que ya veis que es complicado. Además de estas dos, el Stock Trooper, todos estos detallitos de aquí no están impresos, son pegatinas que hay que poner una a una. Es algo que personalmente me molestó, teniendo en cuenta que además este es el casco que peor queda en global, pues bueno, pues lo de añadirle pegatinas no está muy bien. Luego lo demás si los habéis montado es bastante curioso como consiguen la inclinación de la boca con unas bolas que enganchase al final. Y lo mismo para el casco del Tie Fighter. Esto en cuanto a estos dos, si hablamos en particular del casco de Tie Fighter, esto que veis aquí es una pieza técnica de estas de plástico no rígido, que se puede blando, que se puede doblar. Y unos, no sé si son 30, 35, 40, 50, no me acuerdo cuantas son, piecitas que tienes que ir insertando una a una. Esta parte me pareció bastante rollo, pero de hecho aquí se ve, aquí se ve como está encajado el cable y se van poniendo las piezas. Eso fue la parte más negativa de este casco, pero en general de estos dos a mí siempre me quedaré con el del Tie Fighter. Si vamos ahora con el tercer casco del año, tenemos esta maravilla de réplica del casco de Boba Fett, que sinceramente es mi favorito del año 2020. No puedo esperar al final porque este casco está mucho más chulo que los anteriores, tanto de forma, de proporciones, los colores. La verdad es que obviamente el casco de Boba Fett tiene mucho más margen de colores que los anteriores, pero es que queda fantástico. Además tiene el visor para apuntarlo al misil que tiene la espalda, que se puede subir y bajar. Por tanto, no sé, en general este es el mejor casco, el mejor conseguido, el más bonito y el más fiel a la realidad. Su construcción es bastante simple como las demás. De hecho aquí tenemos estas bocas de aquí que se insertan, luego esta de aquí que se quita y se pone. Es, bueno, es diferente, ¿no? El hecho de haber construido dos cascos prácticamente iguales y que llegue este es muy satisfactorio, precisamente porque es el casco más distinto de todos. Yo de hecho los monté en el ordenador que les he enseñado. Primero el de Tie Fighter, luego Star Trooper y el último el de Boba Fett. Además, su precio, aunque es idéntico al de los otros dos en tienda, teniendo 625 piezas, son 100 piezas menos que el casco Tie Fighter, se podía conseguir, como digo, y se sí lo podía conseguir en Amazon por unos 50 euros, 50-50 y algo. Lo cual está, me parece un precio perfecto para un set como este. Ya veis que, bueno, queda de maravilla cualquier colección. Pasamos ahora al primer casco de 2021, que es el casco de Darth Vader. Un casco difícil de grabar porque siendo tan negro, tan negro, es complicado iluminarlo. Si lo iluminas, refleja todo y se ve mal y si no lo iluminas, pues se ve todo oscuro y no se aprecian los detalles. Espero que habré conseguido un equilibrio suficiente como para que lo veáis. Bien, este es el casco más caro, el casco que más piezas tiene, 834 o un piezo de 75 euros y era el casco que más miedo me daba montar. Aquí lo veis en todos sus ángulos. Me da miedo montar porque no me terminaba de convencer en las fotos de la caja y debo decir que una vez que lo terminas tiene mucho mejor aspecto que el que nos muestran en la caja. Espero que se logre apreciar en el vídeo. Prácticamente toda la complejidad de piezas la tienes en la cara. Esto es más o menos parecido a los cascos anteriores, lo que es la parte de arriba, con alguna diferencia. Tienes aquí una placa a la que luego le cuelgas las alas del casco. Ya ves que se puede levantar. Bueno, luego no fuera un camioneta. Y lo mismo con la parte de detrás, que es un poco más... es más sólido, pero se engancha también de una manera similar. Como digo, lo más complejo aquí de montar es la parte de los ojos, cómo consiguen que los os gozaban, la verdad es que es una técnica muy chula, y todas las mandíbulas, etcétera, etcétera. Es un casco más complejo, más complejo de montar y más satisfactorio. Pero tiene alguna pega. Yo la primera pega que le veo es esta pegatina de aquí. Tenía que haberse una pieza impresa desde mi punto de vista, porque es una pieza muy pequeñita. Yo las pongo con pinzas, con pinzas de las uñas, y quedan más o menos bien. Pero poner esto con los dedos es realmente complicado. Y lo mismo pues con estas dos de aquí. Sí, sinceramente, es una pegatina que además, si la pones mal, te cargas el aspecto general de Darth Vader, y la pueden haber arreglado con una pieza con impresión o con una pieza de otro color. No lo sé. No sé muy bien por qué tomaron la decisión de ponerlo con pegatina. Y luego la otra pega que le veo es que aunque visto por delante el casco más o menos tiene la forma que debería, cuando lo ves por detrás, aquí, lo que son las curvas no están demasiado bien conseguidas. Aquí se nota muy recto, no demasiado curvo como debería ser el casco de Darth Vader. Pero bueno, por detrás no es normal que lo veamos. Lo que pasa es que, bueno, para 80 euros o 75 euros ya pueden haberse estirado un poquito. El aspecto es el que tiene que ser, no nos vamos a engañar. Pero bueno, hay factores que juegan en su contra. Esa pegatina, la curvatura de la caída del casco, las pegatinas, como digo, y el precio que tiene. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos con el último casco, que es esta maravilla de casco de Scout Trooper o Trooper Explorador o Soldado Explorador. No sé cómo se llaman en castellano, no me voy a engañar, porque a mí estos nombres me gustan mucho más, como suenan en inglés, Scout Trooper y Scout Trooper más que Soldado de Asalto y Soldado Explorador. Pero bueno, dicho esto, este es el casco más sencillito, 470 piezas, no tiene mucho más, la verdad es que es muy directa la construcción y también es el precio más barato, son 50 euros, que si ya encima consigues alguna rebaja, yo conseguí, no sé si conseguí un 20%, puedes sacar por 40 euros, que es un precio más que aceptable. Ya veis que de forma, de aspecto, está mucho mejor conseguido que los otros soldados imperiales. No tiene esa desproporción en la mandíbula, no tiene esa anchura excesiva en la parte baja de las orejas y tiene la forma que debería tener. Este es el aspecto que tiene que tener un Scout Trooper. Como digo, la construcción es muy sencillita, son básicamente esta pieza que pones aquí, un poco la visera, otra pieza aquí, estas dos bocas y la construcción de los ojos no tiene, no tiene mucho más, es muy simple. Tiene el mismo problema, la misma pega que tiene el casco del Stock Trooper porque todo esto que veis aquí son pegatinas, 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 pegatinas y otra pegatina aquí. Por cierto, este detalle, esta pegatina me parece magnífico y queda chulísimo, no nos vamos a engañar. Y por último, estas dos pegatinas de aquí, que son las más pequeñitas, las más complicadas de poner y las que por más te pueden fastidiar el aspecto general. Sin embargo, a pesar de las pegatinas, creo que es el casco que junto con el de Boba Fett consigue las mejores proporciones y la mejor réplica de lo que es un casco de Scout Trooper de verdad. Y creo que ya con esto podéis ir oliendo por donde más mis favoritos. Así que sin más dilación, vamos a ordenar los cascos del que yo creo que es el mejor, la mejor compra que puedes hacer de todos estos cascos a la peor. Obviamente, aquí no entran factores personales como cuál es el casco que te gusta más y cuál es el casco que te gusta menos. De hecho, yo en mi top 2 voy a poner un casco que, bueno, pues no es de mis favoritos. Y aquí tenemos los 5 cascos ordenados de mi valoración personal de lo que es mejor y lo que es peor. El peor con amplísima diferencia es el casco del Scout Trooper. Está súper desproporcionado, o sea, la forma del casco no está nada bien conseguida. El hecho de que tenga estos stickers que además te fastidian la construcción, pues es una faena mayúscula. Si encima de que el casco no tiene la proporción adecuada le pones mal una de estas dos pegatinas como me pasó a mí, que esta está peor puesta que esta, pues no. No es un casco que luzca todo lo bien que debería lucir. Algo parecido pasa con el casco de Tide Fighter. Lo que es la boca, el problema que tiene es la misma que el del Scout Trooper. Lo que es la anchura es más o menos parecida. Y a mí lo que me pareció un rollo de montar fueron los tubos. El aspecto final, pues bueno, no está mal, pero no está a la altura de los otros 3 cascos. Estos son mis 3 cascos favoritos, con amplia diferencia, como ya os digo. Y el orden de preferencia, yo creo que el mejor casco que han construido a día de hoy es el del Scout Trooper. Por varios motivos. Primero, me parece que proporcionalmente es uno de los más fieles que hay. Es uno de los que mejor representa la realidad. Es muy sencillo de montar, pero muy satisfactorio. Y el precio que tienes es más que adecuado. 50 euros por un casco, a mí me parece que sería el precio ideal. Ahora bien, 50 euros por este casco, no os penséis que proporcionalmente es el más barato de todos. Es el más caro. El precio por pieza de cada uno son 9 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos, 9 céntimos y este 11 céntimos por pieza. Son muy poquitas piezas. Es verdad que son 50 euros, pero son proporcionalmente casi la mitad que el de Darth Vader. Dicho esto, el de Darth Vader lo coloco en tercera posición por varios motivos. Primero, porque tiene algunos fallos que hacen que estos dos cascos objetivamente sean mejores o más fieles a la realidad. Eso por un lado. Por otro, tenemos pegatinas mucho más difíciles de poner o una pegatina muy concreta que se podía haber resuelto de una manera bastante mejor con una impresión o ya digo, con una pieza de otro color que hubiera arreglado muchísimo más la construcción y lo tercero el precio. O sea, de este casco a este casco hay 25 euros. Este casco es un 50% más caro que el del Scout Trooper, lo cual me parece pues no sé si lo vale. Yo creo que aquí se aprovechan un poco de lo que es Darth Vader, ¿no? No lo sé, pero bueno, esto ya es una valoración totalmente personal. Y mi segundo casco favorito, que es que os decía que no es un casco que me haya encantado siempre, es el de Boba Fett. Yo sé que ahora hay una auténtica locura, ¿no? Hay un montón de fans de mandalorianos y de Boba Fett, pero a mí nunca fue un personaje que me gustase. De hecho, el Slave I UCS es uno de los últimos UCS que compré porque no me apetecía gastarme el dinero en él y este casco es el último que compré y lo compré solo porque lo encontré muy rebajado. Sí que es verdad que una vez que lo has construido está muy chulo. El hecho de que tenga estos colores que lo diferencian del resto, que proporcionalmente esté muy conseguido y bueno, que tenga esta pequeña funcionalidad que no tienen los demás, bueno, pues lo hace lo hace un casco más que adecuado. Entendería perfectamente que cambiaseis estos dos y pusierais este como vuestro favorito o como la mejor compra y el del Scout Trooper el segundo, ¿vale? Estos tres, yo ya os digo, juegan en una liga muy diferente a estos dos. Pero bueno, para tener una colección completa, pues hace falta tener los cinco. Y al menos en esta casa lo que se busca es tener una colección lo más completa. Y lo último que os quería enseñar antes de irme es el tamaño que tienen comparado con una minifigura porque sí que es algo en lo que todos nos hacemos a la idea. Ya veis que no es que sean muy grandes, tienen un palmo de alto, que son unos 20 centímetros, pero son bastante imponentes. Quedan muy bien, los pongáis donde los pongáis. No sé si os lo he enseñado ya, pero dentro de poquito cuando haga revisión de mi colección os enseñaré donde los hemos puesto y veréis lo bien que quedan. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dadle like al vídeo si os ha gustado, recordad suscribíos, echadle un cable al canal y comentad cuál es vuestro favorito y sobre todo qué cascos esperáis que saquen en la siguiente temporada, en 2022. Pero ya que lanzo una apuesta, viendo que han sacado la cañanera de la república y que están sacando sets de Clone Wars y cosas por el estilo, no me sorprendería ver un casco de soldado o clon el año que viene. Pero eso, bueno, ya lo iremos viendo cuando lleguen las navidades. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.